Bueno, con Reconocido TV, estamos hablando aquí de la nueva, del nuevo emprendimiento de Santiago Matías, los foques y sus cervezas. ¿Qué es lo que le merece? Y por qué tú te rías como con ese sarcasmo. ¿Cuál sarcasmo? Sí, porque tú la tienes una quiquillita. Ok, deja tu miedo y habla, porque tú la tienes para ti ahora mismo. Yo no tengo miedo, te introduce el tema y me introduce. El tema no es la mantequilla. No, el tema es, íbamos a hablar de mantequilla, pero empezamos a tocar el tema de la cerveza, ¿Cómo llamas? República. Vamos a hablar de la tuya. El tema, lo que trajo el tema fue que mantequilla estuvo invitado o estuvo llamado a la DGI a presentar el modelo de negocios de sus inversiones, que se llama creo que inversiones 3.14. El PI, el PI. Claro, 3.14. Oye, qué vaina. Qué creativo. Oye, qué creativo. Entonces, acuérdense que el 3.14 es un número infinito. Yo imagino que él está asociando también eso al modelo de negocio, que es infinito lo que tú puedes ganar o perder. Hay que ver. La falta de acilofólico. Entonces, luego de esto estábamos comentando que, bueno, yo dije que tal vez la DGI está llamando a las demás, a figuras, como citó, creo que me dijeron a Santiago Matías, que también hoy está citado para comparecer o para presentar la propuesta de negocio de su cerveza. ¿Cómo es que se llama la cerveza? República, República, la tuya. República, entonces. La tuya. El mercadeo está muy chulo porque ya prácticamente el 100% de la población lo conoce. Por ser de Santiago Matías. No, porque ha hecho un buen sistema de publicidad a través de todos los memeros, la cuenta de los grandes artistas como Bullying, entre otros. No recuerdo cuál es más, pero sí, la mayoría de los artistas lo he visto tomando la cerveza y los influencers también. Los que están fríos con él. Lo único que yo he escuchado de la cerveza es que la cerveza es de Santiago Matías. Primera vez que yo, yo no he escuchado, no he visto ningún tipo de. Yo lo he visto todo. ¿Tú lo has visto todo? Me gustó mucho la forma en que la están mercedando porque es para un público. No lo he visto en el mercado. El LinkedIn, tú no lo vas a ver, tú no lo vas a ver. No he visto en el mercado, yo no lo he visto. Y ni he escuchado a nadie diciendo si es buena o es mala. Imagínate esa red de pop-it, cómo le va a llegar. ¿Cuál es la red de pop-it? LinkedIn. No, porque esa es la que usaba. Pero LinkedIn. Si ella entra a Instagram, si ella entra a Twitter. Yo estoy en LinkedIn. Ella va a ver las calificaciones. Bueno, pero depende de la gente que dice, yo no sigo ni a Bulín, ni sigo a Santiago Matías, ni sigo a... ¿Y a quién tú sigues? Te pregunto. ¿Tú me sigues? Hay un mundo más grande. Yo no la he probado. Es que el mundo de ellos son ellos. Es que mi mundo no es ese, sí. ¿Estás lo que estás diciendo aquí? Pero por lo menos se ve. Yo no sigo a Santiago Matías. A Mastía. A Mastía. Y le puse una de esas demás. Yo no sigo a Santiago Matías y me sale la publicación. No la he visto, pero tampoco he visto. ¿Quién dice si es buena o mala? No he visto ningún comentario. Yo no la he probado, pero la voy a probar, lo prometo eso. Me voy a beber una cervecita. Qué pérdida. ¿Una? ¿Eso es probar cerveza? ¿Ser un sipá? ¿Un sipá? ¿O no? Yo con tres estoy bien. Heavy. Pero muy, muy heavy. Con una yo la pruebo. Y te digo si está buena porque tampoco es que yo me voy a beber un sipá. Si no me gustó. Yo no quiero ser. Yo espero que me guste. Pero no compro su papá. Y además le auguro mucho éxito. Yo no quiero ser mezquino con mis comentarios, pero es que, como yo le expliqué ayer. No, porque tú andas regando que la cerveza es mala sin beberla, sin probarla. Cervecería, presidente. Y eso no es algo justo. Cervecería, presidente. Porque a todo el mundo le dice, wow, esa cerveza de Santiago no sirve. Y yo, pero tú la probaste. Qué fácil. No, que mi novia me dijo. Qué fácil. Pero me damos, me damos, ¿cómo es que tu novia te dijo? Pero que, tú sabes como Moisés, que él lee una novela desde que tiene novia. Una novela. Una novela. Una novela. Él lo siente. Se convierte en uno. No parece. Una novela. Todo lo que esa mujer le dice, eso es todo. Pero te lo digo. Su mundo ideal. Porque mi pareja es bebedora de cerveza. No, no, tú, novia. Si tú dices tu pareja, tú que no pintas muy machito, tú el que dice mi pareja es porque no quiere decir el sexo de la pareja. Si yo digo la persona. No, 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 no. Eso de mi pareja, eso no se usa. Mi novia. Eso es exclusivo. Es que me trae cerveza incluso. Ella tiene una página que ella da, por ejemplo. De cerveza. De cerveza. Da. Da. De cerveza. Entonces, ella la probó ayer. Especificaciones. Ella da especificaciones. Me dijo ayer que es una cerveza mala. Que lo que tiene son 3.5 grados de alcohol. Pero para eso no es malo. Pero me permite. Puedo. Dale. Gracias. Desarrollando. Pero yo en lo personal, desde que vi la marca, dije, mierda. Este pan. Yo voy a comprar cuatro cervezas para el miércoles. Para el próximo programa. Para el miércoles. Claro que sí. Yo no me la voy a beber. Y aquí. Yo sí. No vamos a. No, tú no. Porque tú ya, ya tú dijiste, ya tú la probaste mentalmente. Si tu mujer come, ya tú no tienes hambre. En primer lugar. En primer lugar. En primer lugar. Yo no soy cervecero. Y el nombre tiene que beber. Y el nombre tiene que beber. Con dos que se amen. Con uno que coma, está bien. Con dos que se amen. No como y sé. Claro, claro. Como y sé. En primer lugar, yo no soy cervecero. No me gusta la cerveza. Entonces, ¿qué está hablando de un disparate de cerveza? Es cego. Pero se jade de cerveza. ¿Qué eso nadie le dijo? ¿Me puedes terminar? ¿No nadie le dijo? No, pero esto es un monólogo. Usted que me interrumpe. Cuando yo interrumpe. No, es obligado. Sí, hay que oírlo. Y después que se indigna. Hay que dejarlo. Y el único que tiene, el único que tiene potestad para darle esta mesa es él. Porque nadie le da esta mesa. Yo que sabe cuánto que le ha dado por esa mesa. No, esta mesa es él. Entonces. El único que en todos los programas le da tres cocotas a la mesa. Y lo fuerte es que él aquí dice así, tajantemente, sin ruborizarse, así con el pechito abierto. No, yo no bebo cerveza. Pero esa no sirve. Pero Dios mío, o sea. ¿Cuántas veces tú la has visto? O sea, yo no mundo bicicleta, pero esa bicicleta no sirve. ¿Cuántas veces tú la has visto bebiendo? O sea, media caja de cerveza. A cada rato, cada quince. Pero el día que hicimos la actividad allá. Cada vez que nos juntamos. No, que el día que hicimos la actividad, que quedaron las cervezas. Yo tuve que sacarle, empujar y cerrar la puerta. Cada vez que nos juntamos a casa. Cada vez que nos juntamos a ti. Cada vez que nos juntamos. Hicimos una actividad y compramos varias cajas de cerveza para entregar. Y sobraron. La bebía Jorge. No, que se hizo el loco. La bebía Jorge. ¿El Moncello era el cargado? Era Moncello encargado. Oye, Mario. Yo no lo bebí. Se hizo el loco. Oye, se quedaron locos. Oye, Mario. Mario. Que fui yo que me la bebí. Y al otro día fue al freezer. Sacó cuatro cervezas y le puso hola. Y le mandó una... La cerveza ceniza. Le escribió hola, una H, una en cada cerveza. Y le escribió una foto y se la mandó a Mario. Y Mario la mamá dijo... Para que entonces él estaba pendiente de esas cervezas que quedaron. Y Mario la mamá dijo, maldito. Pero cayó de una vez. Pero él no dio una vez. No, Mario llegó en 15 minutos. Y le di en la madre. No, pero le digo yo. ¿Cuánto tú pusiste ni uno? No me fue. Compramos. Oye, yo. No me fue. Oye, ¿qué hicimos? Nos repartimos el fichado tres. Oye, compro una caja. Yo compro una caja. Moisés, tú te vas a reposar. Como que la gente... A colar, de brindarla. Para una actividad. Oye, se hizo el loco agua de todo el mundo. Y se bebieron como 10 cervezas entre todos. La gente. Y nosotros con 40 cervezas. Porque nos dimos cuenta de los últimos. ¿Qué es la cerveza? De verdad, ey. Nosotros compramos para cada persona dos cervezas en promedio. Entonces él viene aquí y dice con su bechito. No, yo no bebo. ¿Por la novia que lo guardó? Entonces la novia mía que bebe dice que no sirve la cerveza. Tú lo que tienes algo personal en contra de esa cerveza. Yo no tengo ninguna. Te cae mal. Creo que estaban ambiendo un cuentecito ahí en los pocos. Como te dicen en el foco. ¿Y por qué? ¿Por qué? La tiene mala voluntad. Cada vez que uno habla de Santiago Matías, tú vas a decir. Santiago Matías. ¿Quién? Santiago Matías. ¿Quién? Tú. No, eso no es verdad. Lo tuyo es personal. No, no. Tú me habías visto con tantas cinturas. No, jamás. Y además, vamos a probar la cerveza. Y le auguramos mucho éxito. Y ojalá que sea buena. Y que se sume a la gran cantidad de cervezas que ya están. No, que ya estaba de ahí atrás de él. Ya está haciendo una denuncia que le tiraron y lo citaron. O sea, aquí hay decenas de miles de gente que emprende el negocio y no lo jode. Exacto. Pero como a los focos que he conocido, uno a ver a DGI, lo llamó a citarlo allá. Sí, pero si él tiene todos sus papeles de gordo, él es algo normal. Sí, pero también eso se puede ver. Pero ¿qué es su papel en gordo? Cuando tú estás emprendiendo un negocio, mi hermano, usted empieza a invertir. Tú no empiezas a ganar. Se la deje ir cuando te cae a caer. Tú no puedes pagar impuestos. ¿Qué impuestos tú vas a pagar? Si él no tiene ni una semana con esa cerveza. Eso es gana de molestar. O sea, gana de joder. Gana de joder porque él... Y ya deje ir y lo están mandando a buscar en una semana. O sea, ¿por qué él? Ni siquiera ha pasado... No, una semana no. Fue el don fuera abajo. Fue ayer el lanzamiento. Bueno, pero... No, pero él tiene una semana anunciándolo. Sí. Vamos a suponer que está vendiendo. Ni siquiera se ha cumplido el mes, que es mensual que se paga impuestos. Sí. O sea, tú tienes que un mes y entonces tú defines... Porque lo que pasa con el Estado es que el Estado siempre gana. O sea, el Estado, si tú tienes pérdida, no tiene que ver contigo. El Estado nada más tiene que ver cuando a ti te va bien. Entonces, en este caso, ni se ha cumplido un mes que él sacó el producto. O sea, que ni siquiera el mes que él tiene que pagar de impuestos primero, a él le toca pagar. O sea, que de G.I. no hace nada ahí. Nada porque tú no tengo ni un mes. Eso es como que tú... Yo te contraté hoy, por ejemplo, a trabajar conmigo. Y a los cinco días tú vengas y dices, mira, ¿y mi mensualidad? Pero ahí faltan 25 días. Sí, va a tener un buen trabajo. Porque la cerveza, ¿verdad? A nivel mercadológico, ha sido un impacto de un producto que se saca y en cinco días lo conoce casi la población completa. El impacto que ha tenido. A mí, el tema, como dije, me gustó mucho mercadológicamente. La imagen de la cerveza cuando la vi, no me gustó. Tengo que decir la verdad. En el caso mío, que bueno, como ustedes saben, trabajo el tema de más imagen personal para seres humanos. Pero que también tengo que ver con temas de marketing de redes y temas de imagen visual. Y a mí no me gustó porque la vi muy simple, muy sencilla. Una etiqueta blanca con una letra azul. Y entonces, son los colores de la bandera. Qué ironía también. Muy PRM y el PRM está entrando arriba. No, no solamente eso. Yo lo que le veo es muy simple. Qué comparación. Está politizando. Yo no puedo. Está blanco y azul. ¿Quiere politizar todos los segmentos? Todos los segmentos. Yo creo que la parte creativa en cuanto a la etiqueta es muy... Parece que la hizo él mismo. O sea, eso es como que tú la cogiste, la imprimiste en una computadora. Acuérdate que ahora hay la tendencia de menos es más. No, pero eso... Y de minimalismo en todos los aspectos visuales. Eso no tiene que ver con la parte artística. Eso no tiene que ver con la parte artística. Un diseñador gráfico se nota cuando tiene talento, cuando hay arte. Se nota cuando es una tendencia minimalista. Entonces, en este caso, lo que parece, lo que aparenta, es que cualquier persona se sentó en una computadora, cogió una tipografía y la imprimió blanco y negro. Es demasiado... Lo diseñó en Giovanni. O sea, ahí se ve que no hay un CC de talento incluido. Ahí se ve que lo cogió cualquiera. O una persona que está empezando, que se le quiso dar la oportunidad. Pero el diseñador gráfico que hizo eso, yo lo siento, usted puede ser el mejor del mundo. Y esa parte, ese diseño de esa botella... Una plantilla en canvas. Parece que se hizo ni en un celular, ni en un novato. Mira, yo tengo un niño de 13 años y a él le encanta el diseño. De hecho, él hace diseño para la empresa de mi esposa. Y el que hizo ese diseño, yo le he hecho al hijo mío. A pluma. Si pierdes, te lo puedes llevar por ahí mismo. Pero acuérdate que eso fue probado. De botella, es un disparate de diseño. No solamente, defendiendo un poco al diseñador. El diseñador te presenta una propuesta y tiene que haber un equipo que diga sí o no. No, lo que pasa es que es lo mismo. Cuando tú no tienes conocimiento de un tema y tú, todo lo que te presentan lo ves bonito, cualquiera te envuelve, no es más fácil. Porque es lo que es más fácil para una gente no trabajar. No trabajar un proceso creativo como debe ser. Entonces, si tú ves, por ejemplo, esa es la etiqueta más rara que yo he visto en cualquier marca. Mira, Kurt Light es minimalista también. Tiene una montaña y tiene una tipografía. Pero tiene una tipografía que donde tú ves la letra de Kurt Light, tú sabes que es igual que Coca-Cola. La tipografía de Coca-Cola, donde tú ves la letra, tú sabes lo que es. Esto no, esto es Arial Black. Es lo que yo estoy viendo ahí. Es una vaina que está en Word. Cuando tú abres, lo primero que te sale es Arial, arriba. Entonces, es como que no tiene una imagen agradable. O sea, que si el logo iba a ser solamente la tipografía, debió trabajarse más el diseño de la tipografía. Claro, incluso tú sabes que la cerveza tiene un tema. A la cerveza se le pone servilleta. Y yo lo que sentí cuando vi la botella es que era una servilleta que tenía puesta. Yo estaba esperando a que le quiten la servilleta para ver la etiqueta. ¿Y cuando te probé la cerveza? No, no la he probado. Cuando la pruebe, dijo. He visto, pero tengo que decirlo porque es la realidad. Aquí realmente... En el sentido de que si le gustó o si no le gustó, después que la pruebe. No, porque yo la voy a comparar con la cerveza del mercado local. Porque, por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta, me gusta mucho la cerveza negra. Y el mercado local no cuenta con una cerveza negra. ¿Es negra esa cerveza? No, a mí, a mí. ¿Qué no cuenta? No cuenta con una cerveza negra que no se... ¿Qué vale la pena? Lo ven brown. Y eso es dulce. O sea, eso es... Entonces, no es alcohólica, mejor dicho. Tú sabes que... Perdón que te interrumpa, Pero me gustó, por un lado, la apuesta que él está haciendo a sacar una cerveza dominicana en medio de esta revolución cervecera que se está dando aquí, muy bonita. Hace cinco años atrás, aquí solamente se bebía Presidente, Bohemia y, qué sé yo, otra marca ahí que trajera a la Presidente, la Miller o una marca que ellos trajeran, pero que no se diera aquí. Pero en los últimos años hay una infinidad de cerveza y hay una cultura cervecera muy bonita que se está desarrollando y yo creo que era... Mira la etiqueta, mira la etiqueta. Hay mucho escrut ahora, simplemente decirlo eso. Eso fue lo que yo pensé cuando vi la botella. No, 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 la botella. No, eso fue lo que yo pensé cuando vi la... Que era una servilleta que tenía la... Cervecería Presidente, tú, lo tienes. En mis críticas. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Cervecería Presidente produciendo cerveza? 50, 70 años, por ejemplo. Por ejemplo. Y es una cerveza mala, Cervecería Presidente. Para ti. ¿Para ti o para tú no es mala? Para ti es mala. No está a nivel... Para ti es mala. No está a nivel, por ejemplo, de una cerveza de corte mundial. No es mala. Señores, no podemos venir, no venimos, no podemos venir. O sea, que es hipócrita. No es mala. No es mala la cerveza de corte mundial. La Presidente no es mala. ¿La Presidente no es mala? ¿El que dice que la cerveza es mala sin probar? Está bien fácil. Usted lo tiene. Tú deberías hablar de las cosas. Lidl, habla de muñequito. Pero una pregunta. Tú no puedes hablar de cerveza porque no la bebes. Una pregunta. ¿El Presidente es mejor que el modelo? Oye, ahora. Oye, ahora. ¿De dónde es sí o no? No, pero... Pero tú dices que es buena o mala o que es mejor o que no es mejor. Porque son conceptos diferentes, por si tú no lo sabías. Lo primero es que aquí no lo están patrocinando ninguno. O sea, que yo... No podemos decir una marca u otra que es lo primero. Lo otro es que una cerveza tipo Pirsene, que es lo que el Presidente compite con las cervezas internacionales. No se puede comparar tampoco con fábricas de cerveza que tienen mil años. Porque ahí se sabe que la cerveza es la bebida más vieja del mundo. Y que hay fábricas de cerveza que tienen dos mil, dos mil quinientos. O sea, a ese nivel. Entonces, por ejemplo, Ambella, que son las marcas internacionales, mundiales, que tienen doscientas marcas de cerveza, trescientas marcas de cerveza. Y el Presidente es una marca en un mar de cerveza acá en el mundo entero. Porque, como le dije, la cerveza es la bebida alcohólica más vieja del mundo. Antes de Cristo se vendía cerveza. Claro, sí. Entonces, en ese tema, como dice Moisés, quizá la Presidente no es la mejor cerveza tipo Pirsene del mundo. Pero puede ser que esté en un top 10. Digo yo, quizá no. No, eso es muy relativo. Ahora. No, pero te diría que sea mala cosa diferente. Porque no es la mejora que dice que sea mala. Al punto de Moisés, yo lo apoyo por lo tradicional y lo dominicanizada. Que está marcas como Presidente, Brugal, Café Santo Domingo. Que a pesar de que puede traer todo un producto de quizás mayor costo y mayor calidad. Porque acaba de ser esa mejor que el Presidente. Esos productos no calan en el gusto popular porque ya el paladar dominicano y el sentimiento. Porque también, ustedes saben lo que se llama un apego a la marca. Sí. Hay gente que tiene un sentimiento porque en una boda se vio Presidente, porque en su cumpleaños se vio Presidente. Sí, está acostumbrado. Y porque lo asocian con la dominicanidad, como tú dices. Con la patria. O el que Brugal, que es prácticamente el símbolo. Y creo que era un grupo de los chinos. Y esto nos indica que es el mejor ronda dominican. Era un grupo de los chinos. Pero miren, nosotros iniciamos, recuerden, tenemos, tenemos, estamos hablando de dos temas específicos. Un tema excelente porque también podemos, esto que dice Moisés de la cerveza de Santiago, es de que desplazar las marcas locales como Bohemia, Presidente, Quisqueya, que son tan tradicionales y que ya están en el gusto popular. Que ya uno piensa en Presidente y sabe a qué sabe. Uno piensa en, y sabe, tú sabes. Es difícil y por eso es un mérito para él. Es que yo no creo que él esté apostando a eso. Yo creo que él lo que quiere es sumarse a la ola de esa cultura cervecera que está creciendo. Y hacer negocio. Y ajá. Y agregar una más. Tiró su marca. Agregar una más a ese mundo que se está abriendo aquí en Dominicana. No creo que su intención sea desplazar una de esas grandes marcas. Yo creo que él no tiene la maquinaria para desplazar una... No, porque eso se da, eso se da. Si la marca, eso se da, Moisés, porque el tema es que un negocio, cuando tú emprendes, si la marca cara y otros empresarios vienen y absorben el proyecto y se hace una compañía por acciones, que eso es lo que se estila. Mario, pero si tú tienes que dar cuenta, Mario, tú tienes que pensar. Brahma es una marca internacional con mucho más recursos. Una de las más grandes. Y no pudo desplazar a la presidenta. ¿Cómo que no? No, Mario, Mario. Hermano, escúcheme. Está bien, ok. Lo que pasó aquí, que lo vi yo, que lo vi yo, con Ambefi, iba rumbo a lo que pasó en Argentina. Con la misma Brahma. Aquí, aunque tú digas que no, el presidente perdió muchos mercados frente a Brahma. Muchos mercados perdió. Inclusive aquí los negocios estaban retirando los productos de la presidenta para llenarlo de Brahma. Por la oferta. ¿La estaban regalando la Brahma? La estaban regalando. Pero recuerda que esa era la estrategia. Esa es una empresa top 1 o top 2 del mundo. Del mundo entero. Son de las que se alternan con Heineken. Sí, entonces, y lo que hizo fue absorber... Ellos son los dueños de Corona, de Doveki, de las cervezas belgas, de las alemanas. Por ejemplo, tienen a Estela Toa. Sí. Tú te pones a ver la cantidad de cerveza. Es una locura. Que eso es lo que estilan a hacer los inversionistas. Cuando vino Brahma al país, que hizo esa campaña para destronar al presidente que le estaba quitando mercado. Estaba regalando su cerveza. Porque tiene, como tú dices, la maquinaria y los recursos para hacer. No, estaba haciendo una quiebra para comprar. Y lo vio y la compró. Entonces, tú tienes dos estrategias. O tú haces eso y después compras. O tú desde que llega, ofrece y compra e invierte. ¿Qué puede hacer Santiago? Santiago viene y pone su cerveza, República, ¿verdad? Y se gana un nicho importante y empieza a crecer. Y vendrán inversionistas que van a querer o comprarle o invertirle. O van a tentar contraer para quebrarlo, para absorberlo. Eso es lo que se estila. Es una manopasa que eso pasa en el mundo entero. Y es la forma de tú calar con una marca. A él le conviene que la marca se posicione tanto. Que él no dé abasto para reproducirlo. Y vendrán otro inversionista cuando viene la misma. Yo no sé. A Beb de Brahma e invierte. Yo no sé si él conoce el mercado que se metió. Porque es un mercado agresivo. En el mundo entero, las bebidas espirituosas y las cervezas, las bebidas alcohólicas en el sentido general, son mercados que tienen grandes capitales y que son muy agresivos. Pero extremadamente agresivos. Sí. No sé cómo de fácil él pudo sacar una marca de cerveza, porque no es fácil tampoco sacar. No, él lo hizo calladito, evidentemente. Por eso tú ves que él hizo el marketing ahora inmediatista, así como de repente. Mira la cerveza de mía, güey, vamos a cómprarla. Para él primero posicionarla. Antes de que quisieran hacerle la zancadilla que le están haciendo ahora. Que ya le mandaron. Porque yo estaba relajando ahorita con el tema de los colores del gobierno y que las dejiste atrás. Pero esto no es necesariamente una movida política. Yo creo que todavía más bien responde a una movida empresarial. Es por lo que tú dices. Por el tema de la competitividad. Es agresivo. Eso tiene que tener ya empresarios de la cerveza, que vieron que Santiago se ha metido, que tiene un poder mediático impresionante para hacer una publicidad como la que hizo un marketing. Y que tiene sus recursos. Dijo, bueno, vamos a montar a este tipo, ve cómo que salió. Porque él cuando viene a ver nos de enregla. Y está compitiendo desde la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De que él no está en la mira, ¿verdad? Claro. De la supervisión del Estado en cuanto a bebidas alcohólicas. Porque tú sabes que no tiene mucho. Sí. O sea, tiene muchos tributos. Porque tiene muchas leyes que tienen que ver con el tema de la bebida alcohólica porque no es una comida común. Así es. Si ustedes saben que es muy difícil que salga una bebida nueva. Y sobre todo, por ejemplo, un ron. Es muy difícil. Porque las trabas burocráticas que hay son muy grandes. Y las leyes son complicadas. Y los impuestos que hay que pagar solo para registrar una marca son más de 5 millones de pesos. Tú sabes que con eso mismo, yo tuve la oportunidad de probar la cerveza haitiana. No recuerdo el nombre. Prestige. La Prestige. Es muy buena. Me pareció muy buena. Pero eso no es una cerveza de ahora. Es una cerveza de 100 años. Pero por eso, o sea, me parece extraño que es una cerveza que a mi parecer es muy buena. Aquí no se comercialice. O sea, es una marca... Sí, se vende mismo. Se vende en la frontera y en la capital ha calado un poco. Pero tú no la encuentras en un supermercado. No, porque no se ha hecho como una... Pero sí es muy buena. Sí es muy buena. Y no se ha hecho una promoción muy buena porque se sabe que hay un estigma con el tema haitiano, de los americanos y eso. Bueno, pero es un negocio... El ron haitiano también es muy bueno para tú. Y no creo que todo el... O sea, eso. Todo el mundo no puede entrar a ese círculo y Santiago está intentando entrar. Sí, yo entiendo que... Ojalá que tenga buena suerte. Yo le deseo buena suerte. Y cuenta con el respaldo de esta plataforma. Así es. Y mandala una cuanta para probarla. Sí, un hijo en Dios. Y ya la cara.